¡Suscríbete al canal! Y nosotros, esperando que comience ya el espectáculo. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido! ¡Brillante cambio de juego! Dorland Pavón. Harlan Barrera. ¡Atento que parece buena! ¡Este chico vio Perfumo jugar alguna vez! Y ahora entra por la banda. ¡Tiempo y espacio para meter el balón! ¡Ha llegado a caer en el primero que se cruzaba en el cintro! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Ojo! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero Juan apretada, que era la jugada, era una oportunidad clara. ¡Ay! ¿Por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido, eh? Por nada estaba en posición adelantada. ¡Danovis Vanguero! Pelota que se pierde. ¡Balón a nadie! ¡Entra bien y se escapa la pelota! ¡Balón a nadie! ¡Balón a nadie! ¡Balón a nadie! ¡Balón a nadie! ¡Ya tiene compañero Circa! ¡Grompo si puede ser! ¡Buen cintro! Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. ¡Atentos que acá se viene algo bueno! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Dorland Pavón. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡César Arias! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa! ¡Gracias! Christian Mafla. ¡Gracias! Sin problemas para llegar a esa pelota. César Arias Esa pelota es buena, cuidado ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va la pelota en el área Cuidado con esto y puede ser Es buena la pelota atrás Era la oportunidad de oro El arquero estaba mal parado Sí, es increíble que el marcador No se haya movido después de esta acción La verdad, Fernando Necesitamos café con urgencia Este partido es muy aburrido Me estoy quedando dormido César Arias Hay peligro en el pase, ojo Se baila, puede tener Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Tiro de esquina al centro del área ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugás bien Es más fácil ganar Pero a veces sorpresas No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol Este córner lo han ejecutado de manera brillante Importante la jugada balón parado Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Interceptando el pase Christian Mafla Eche cuerpo amigo, que hay que protegerla Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Pedro Franco Christian Mafla Aplausos señores, brillante asistencia Dejan solo Será córner después que el arquero lo tire afuera Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Se ve en el tiro de esquina al área Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al de Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Correcta la decisión del árbitro Tiene libre Ahí tiene la pelota Y así le pega la pelota Bien, ahí el portero La pelota sigue viva Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Pase bastante peligroso Y ahí le pega la pelota Ha estado sensacional el arquero Llueve el córner al centro del área Muy cerca Estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera Cuando estaba bajo el arco prácticamente? Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder futbolístico de este equipo Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Cómo es? Se saca la pelota de encima El público se vuelve loco Tras la decisión del árbitro Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Enorme posición Ahí se quedaron todos esperando el centro La pelota se fue Esto puede terminar en gol Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Han pasado los temores Por la mente del técnico Que decide hacer el cambio Para aguantar el resultado Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero Mantiene la pelota y se acerca ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Ha caído el gol Y ahora entra por la banda Danovis Vanguero Buena pelota entre líneas Hay chance Se va metiendo por el costado Rechace Bien hecho Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha César Arias ¡Ah! Y lo dejaron pasar Ahí va Ojito Ahí está ¡Uy! Como le entró Se la tuvo que jugar ¿Qué de qué? Suérez Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido Arquero? Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Va la pelota Desde el córner A la olla ¡Grompo! Si puede ser Esa pelota es buena Cuidado Suérez Una pelota demasiado fácil Cuidado Que puede terminar en gol Suérez Ahí cuenta con apoyo Pase bastante peligroso Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Bien Van por fuera Para buscar el pase Por dentro Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron El que asuma Más riesgo Se queda con el partido Le quedan pocos minutos Ojo con este pase Y ahora El centro-ras Se quita el balón Encima Liberándose de presión Suárez Hay peligro En el pase Ojo Atento Que se viene No puede ser No puede ser Es simplemente Increíble No lo han conseguido Queda poco tiempo Pero ¿Quién te dice Que no tienen una más? Tres minutos Le está dando El árbitro al partido Aquí la tiene Puede ser La última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo Para la reacción Atento con el pase Bueno Un centro Que termina Y nada Se termina El partido Con todo igualado Queda el gol